Hey, ¿qué hay? Antes de empezar, permíteme recordarte la existencia de el otro canal, Bilek, donde hablamos acerca del mundo de los videojuegos y todo lo que esto implica. Desde pequeños tops que podrían resultarte interesantes, como te puedo espoilear un poco, uno de los tops en los que estoy trabajando ahora es los 7 villanos más poderosos de los videojuegos, así como contenido de opinión y todo lo relacionado al mundo actual de los videojuegos. El día que haya algún anuncio que en verdad me interese, vas a ver ahí mi opinión. El día en que salga una nueva consola, idealmente podrás ver el unboxing ahí, etc, etc, etc. De tal manera que si eres un verdadero amante no solo de los juegos de celular, sino de todos los videojuegos, te invito a suscribirse. Por otro lado, también te recuerdo que podrás encontrar los links aquí abajo en la descripción, en la tarjeta que tendría que estar apareciendo justo ahora con la portada del video más reciente o al final del video. También puedes encontrarnos buscando arroba Bilek1 en el buscador de YouTube. Importante colocar el arroba que si no YouTube se confunde. Y sin nada más que agregar, muchas gracias a todos aquellos que se vayan a suscribir al otro canal. Dicho esto, el otro día en mis redes sociales, en mi Twitter, X, para ser específicos, hice una pequeña encuesta, para preguntarles qué contenido les gustaría ver. Por un lado pensé en revivir la sección Vale la Pena, donde hablábamos de los juegos de celular que podían resultar interesantes, o que quizás podrían ser mucho más de lo que aparentan, como en su momento pude haber hecho un video de Guardian Tales, pero no lo hice, y que ahorita estuve probando un juego llamado Suki's Odyssey. Sin embargo, parece ser que la comunidad prefirió mantenerse en el estado de confort, y optó por elegir una temática de video que normalmente yo no haría, pero pienso yo que, a falta de una actualización, y sabiendo que esta actualización en teoría estaría llegando a finales de mes, pues podemos hacer algo un poquito más creativo, entre comillas. Y digo creativo, entre comillas, porque esta idea no es una idea original. No es una creación mía, sino una creación de las Garzas Negras, también conocido como el buen Chucho. Este personaje recurrente al quien siempre estamos recomendando, porque sigo pensando que este muchacho, Chucho, podría ser uno de los mejores creadores de Skullgirls Mobile, o de quizás algún juego de nicho que él se proponga. De tal manera que te invito a ver su canal para que veas el video original. Por mi parte puedo decirte que yo no lo he visto, para evitar sentirme influenciado por algunas opiniones, de tal manera que si de repente saliera alguna coincidencia, juro por Dios que fue coincidencia. También te añado que para este top, he decidido incluir nada más las variantes disponibles dentro de Skullgirls Mobile. Hay paletas de color bien bonitas dentro de Second Encore, que aún no llegan a la versión de celulares, pero creo yo que si en un canal que se ha enfocado principalmente en la versión de celulares, meter cosas de repente de la versión de PC o consolas sería un poco de trampa. De tal manera que aquí solo verás variantes que puedes obtener ahora o dentro de nueve meses. Sin nada más que agregar, solo me queda empezar con este top, y empecemos directamente con Necrobreaker Squiggly. Es una paleta de colores originales y que definitivamente tiene un poco de historia, pues era de estas paletas de color que estuvieron pensadas para llegar junto con el lanzamiento de Squiggly, pero que fueron retiradas posteriormente dentro de Second Encore. Aquí en Skullgirls Mobile la conocimos como una paleta de color exclusiva, una de esas variantes especiales que solo se podían obtener en una época en especial como podía ser Halloween. La primera vez que apareció, la competencia fue realmente dura, y tratar de obtenerla no se trataba únicamente de llegar a 100 millones o 150 millones, sino de que debería ser parte de ese famoso top 100 para poder conseguirla. Sin embargo, con el paso de los años se ha vuelto un poquito más fácil de obtener, de tal manera que cada año alguien puede aspirar a obtener una Necrobreaker Squiggly. Sin embargo, si es que hablamos de cosas completistas, diría yo que será bastante difícil completar su prestigio, pues considerando que ahora solo recibimos una al año, bueno, es bastante difícil considerar conseguir 25 Squiggly's de plata, 25 Necrobreakers para completar este desafío. Anteriormente, estas también se podían obtener en eventos especiales, como eran las presentaciones de Skullgirls en alguna convención, pero hoy en día esto ya no ocurre debido a la presencia de favorito de los fans. Es una paleta que, vaya, no tiene mucha historia, pero me encanta la combinación de colores con este flequillo, el vestido y los colores incluso de la piel, creo yo que quedan bastante bien, haciendo que destaque sobre todo porque no es una simple referencia a los zombies, sino de que hubo una época donde era la variante representativa de Hidden Variable. En el número 6 nos encontraremos con otros colores originales, y en este caso es Orgullo Soberano Parasol. Orgullo Soberano tampoco tiene una gran historia, debo decir. Podemos comentar muchas cosas sobre Parasol, sobre lo fuerte que es, sobre su historia, sobre sus responsabilidades, sobre sus distintas adaptaciones, como puede ser aquí en la historia de Skullgirls Mobile, o quizás en el Webtoon, pero he de decir que, si hablamos de colores, debo decir que el rubio le queda bastante bien a la pelirroja. Añadiendo estos lentes y sumándole los detalles en la ropa de negro y dorado, me parece una variante bastante elegante. Como dije, este top no se va a tratar acerca de funcionalidades, no se trata acerca de habilidades, sino que hablamos de colores. De tal manera de que, a pesar de que su habilidad no sea la ideal para jugadores novatos, y que actualmente su uso esté un poquito limitado por cómo funciona, sigue siendo de las variantes de Parasol mucho más bonitas. Tal vez no sea una de una gran referencia, como puede ser Parasol la primera, con el toquecito de Metroid, o como podría ser alguna otra variante, la cual no pueda pensar ahorita como Indomita, pero creo yo que eso la hace especial. Y justo hablando de Metroid, mi número 5 sería Casa Cabezas. Es la variante representativa, o al menos creo yo, de el youtuber Leoni, quien, por mucho tiempo, tuvo a Casa Cabezas como parte del banner de su canal. Esta variante y esta paleta de color, están inspiradas en Samus usando su traje Varia, que prácticamente la protege del calor extremo, sin embargo, no la protege de la lava. Esta Robo Fortune funciona prácticamente con un poco de bloqueo y spameo, siendo una versión un tanto inferior a X-Bot, pero que, a pesar de no ser tan fuerte como estas, me sigue pareciendo una de las mejores combinaciones de color, debido al personaje que representa, y lo atractiva que puede ser. Todo el mundo puede conocer al jefe maestro, pero definitivamente, esos toques naranjados y rojos, hace que se sienta, verdaderamente, única, esta pequeña variante, y hemos de sumar, que resalta bastante bien con los escenarios, a comparación de otras variantes que, debo decir, en el caso de Robo Fortune, no parecen combinar bastante bien, como podría ser el caso de Bombardero Azul, o por otro caso de Terror Bike, que son variantes que, simplemente a la vista no me agrada. Mientras tanto, Casa Cabezas, fue una de esas variantes que yo siempre quise, que desee por mucho tiempo, y que finalmente puedo tener. Tal vez ya no lo uso tanto hoy en día, pero por mucho tiempo, fue esa variante confiable, para poder rematar a algunos oponentes, y que tiene ciertas ventajas por encima de Explode. Y para nuestro número 4, empezamos a ver estas variantes exclusivas, y es que Serafín Guerrera Valentine, es un caso especial, pues estamos hablando de que son estas variantes exclusivas, que han venido con diseños, o colores bastante llamativos. No solo tiene el toque especial, de tener este, ¿cómo decirlo? esta aura angelical, cuando aterriza dentro del campo de batalla, sino de que la referencia, termina siendo un tanto irónica. Mientras que Mercy de Overwatch, siempre trata de mantener, activos a sus compañeros, estarlos sanando, vaya sus roles de curador, tenemos a Valentine, que hemos visto que hace de todo, menos curar a la gente. Pues después de todo, dentro del mundo de Scorriers, Valentine, es todo, menos una enfermera amigable. Diría yo que es prácticamente una Shinobi, de tal manera que, esta paleta de colores, termina siendo un poco contradictoria, y eso la vuelve interesante. Más allá de variantes como Strider Hiryu, o Asesina Joy, que podría, ser una referencia a Pokémon, hasta donde yo sé, lo cierto es que Mercy, tiene este toque especial, no solo por los detalles de exclusividad, sino por el hecho, de que termina siendo una contraparte, de lo que se conoce como Valentine. De tal manera que, diría yo, eso le da puntos, para hacer una variante muy bonita. En mi número 3, nos encontraremos con, Cine Quanon, o Dealer Breaker. No hace falta, que me detenga mucho en Dealer Breaker, y es que, vaya, Cuphead, fue un juego famosísimo. Este juego se volvió, ridículamente popular, porque sus creadores, habían hipotecado su casa, se estaba fundando a cualquiera, que intentara piratear el juego, y, el hecho de que estén añadiendo, a Peacock con esta paleta de colores, le queda perfecto. Hablemos de que Peacock, tanto en Second Encore, como en Móvil, ha sido por mucho tiempo, un personaje que funciona mucho, con proyectiles. Un personaje, que no juega tanto al contacto, sino de que se aprovecha, de los momentos, de oportunidad, para estar disparando, poniendo bombas, y demás. Sabiendo que Cuphead, es prácticamente, un shooter, en segunda persona, con este género de boss rush, o, tal vez, si lo prefieres, un run and gun, en algunos niveles, me queda claro, que Diller Breaker Peacock, termina siendo, una excelente referencia, sobre todo, considerando, que ya de por si, Peacock, parece una caricatura, hace cosas de caricatura, y está traumada, con las caricaturas. Sabiendo que Cuphead, es prácticamente, una hermosa referencia, a las caricaturas antiguas, creo yo, que esa paleta, le queda bellísima. En número 2, que fue casi el número 1, tenemos a Soldado Razo, que es una referencia, Yuri, de Street Fighter. Soldado Patitas, como yo la he apodado, termina siendo, de esas variantes, interesantes. No solo, porque tiene una habilidad, bastante fuerte, sino, porque termina siendo, algo, bastante, curioso. La combinación, del negro, con el morado, y esos toques azules, en las cicatrices, por así llamarlas, terminan resaltando, bastante bien, y, debo decir, la armonía de color, me parece, queda bastante bien. Tenemos una variante, entonces, que también resulta ser fuerte, llamativa, ideas que, podríamos decir, son bastante fuertes, dentro del repertorio, porque ya sabemos que, directamente, Miss Fortune, es de esos personajitos, que te pueden trabar, de forma permanente. Sumándole este detallito, donde al momento, de atacar, le brilla el ojito, a la bendita cabeza, vaya, es una pena, que no me haya salido, de esta variante, porque definitivamente, habría sido de mis consentidas, y definitivamente, me habría encantado tenerla. Finalmente, en mi número 1, tenemos a, Maleficio, Bala, Bayonetta. Esta señorita, no solo viene bastante fuerte, no solo se siente letal, sino de que también se ve, espectacular. Y es que, es difícil, no colocar aquí, a las variantes exclusivas, en el top 4, cuando hablamos de que, todas estas tienen detalles, espectaculares, y únicos, que quizás, antes, no hubiéramos alcanzado a ver, o quizás, ni siquiera se habían contemplado. Desde los halos mágicos, o los círculos mágicos, que terminan apareciendo, en las manos de Black Dahlia, cada vez, que ella termina siendo, algo de Blockbuster, y también, sumándole las habilidades, la combinación de colores, la referencia, que es Bayonetta, uno de esos personajes, super mega poderosos, y, también, de los personajes femeninos, más conocidos, de los videojuegos, me queda claro, que Bayonetta, termina siendo, alguien, increíblemente, espectacular, y que en la combinación de colores, si bien, yo lo siento un poco extraño, pues siento que es una mezcla, de los distintos colores, que Bayonetta tuvo, a lo largo de los tres juegos, eso no le quita, lo bien que sea. Definitivamente, hubiera preferido, quizás, que se basaran un poco más, en los diseños de Bayonetta 1, porque, vaya, me gusta el diseño de Bayonetta 1, pero, teniendo como referencia, Bayonetta 3, tampoco queda nada mal. eso sí, me queda claro, que aquí tendría que haber, un espacio más, pero, no lo puedo añadir, porque sería un espacio, número cero, pero, si tuviera que hacer, una pequeña mención honorífica, una pequeñísima, mención honorífica, sería para Annie Link, que quizás, no sea la variante más bonita, no sea la variante más fuerte, pero, oh demonios, como le queda bien, el traje del, del héroe del tiempo, eso es un hecho, pero bueno, hazme saber, si estás de acuerdo, con este top, y si no, ponme tu propio top, en los comentarios, eres libre de expresarte aquí, siempre y cuando, no estés boxeando gente, o insultando a la gratis, tú pon lo que gustes, aquí en los comentarios, hazme saber tu opinión, y si te ha gustado este video, te invito a que le des like, para que el algoritmo de YouTube, nos recomiende más, y este canal, siga creciendo, sin nada más que llegar, solo nos queda decir, mi nombre es Bayonetta, y aquí nos veremos, en otra ocasión, paz.